¿Qué es la película de Rod House? Dirigió Jumper, dirigió Al filo del mañana, pero que últimamente no me he presentado ninguna película que me guste demasiado. Que esta película, la del 2024, sea un remake de la del 89 no va a hacer o no hubiese hecho que yo fuera al cine. Que esta película no se ha estrenado en el cine porque pudieron haberla estrenado en cines y se estrenó en la plataforma de streaming Amazon. Como digo, pues yo no hubiese ido al cine a ver este remake por el simple hecho de ser un remake de Rod House. De profesión duro. Porque os tengo que decir una cosa. Si yo he visto Rod House en el pasado, cogiendo la del videoclub, es del año 1989. Yo ya ni me acuerdo de aquella película. Me acuerdo de otras de Patrick Swayze, como por ejemplo, le llaman Body, Point Break. O Dirty Dancing. Pero de Rod House, para los fans de Patrick Swayze, o para las fans de Patrick Swayze, que salía ahí sin camisa. Pero yo esta película no la recuerdo. Y si la vi, producida por George Silver, que también produce nueva, pues yo ya no me acuerdo, sinceramente. Entonces, dejando a un lado aquella de profesión duro, tenemos esta con Jake Gyllenhaal, sustituyendo o interpretando a este Dalton en este film de Dodge Lehman. Está acompañado aquí por Daniela Melchior, que la hemos visto en la última de Guardia de la Lacia, que también la hemos visto en The Society Squad, que era la Ratcatcher esa. Y luego tenemos también aquí a Joaquín de Almeida. Esta película es un producto que está para ver. Está para ver si os gusta mucho Jake Gyllenhaal. Se ha puesto Cachas. A mí me gusta, no porque esté Cachas, sino porque es un actor sensacional. Le hemos visto en películas como Prisioneros, le hemos visto en Films como Enemy, le hemos visto también en películas apocalípticas como aquí ya que tuvo con el Emmerich. Y yo creo que es un actor sensacional. Le hemos visto en Nightcrawler, le hemos visto también interpretando en otra película de así como de un boxeador, creo que le tuvimos. Me encanta Jake Gyllenhaal. Yo creo que es de los mejores actores que tenemos hoy en día. Típico personaje que reparte un montón de hostias, que nadie puede con él. Que es una especie como de western. Él llega allí, le contratan, tiene un pasado, algo le ha ocurrido, está traumado, vamos a ir conociendo cosas. Este viene de la MMA. Veremos aquí también a Conor McGregor, al legendario luchador de MMA Conor McGregor. Y se van a enfrentar. Yo tengo que decir que lo más interesante de la película es los movimientos de cámara de Dodge Lehmann. Cómo gira la cámara alrededor de los personajes. En lo que se refiere a las coreografías, que esto lo ha criticado Scott Atkins, este otro especialista en películas de acción, que ha participado en la última de John Wick, en John Wick 4, ha criticado el uso de los efectos visuales. Es curioso porque los puñetazos, en las peleas, sustituyen o hacen uso de los efectos visuales para que veas cómo impacta el puñetazo en la cara del otro actor. Y la verdad es que, dices, hostia, se están repartiendo, se están dando hostias, de verdad. Pero bueno, está hecho con efectos visuales y a veces puede resultar bueno, o incluso a veces puede resultar un poco, como estamos tan acostumbrados a ver peleas de otro tipo, como que choca un poquito. Y a lo mejor es esto de lo que se queja Scott Atkins, que ha dicho, coño, si con los especialistas que tenemos hoy en día, ¿por qué tenéis que recurrir a los efectos visuales? Pero es cierto que ver a Conan McGregor repartiéndole, dándole un puñetazo en la cara a Chiquichina Hall o Chiquichina Hall, dándole un puñetazo, que no le importaría a Conan McGregor, a este luchador de MMA, pues es algo, a ver, que no es normal. Entonces, yo creo que esta es una de las cosas interesantes de la película, curiosas de la película. No sé si se habrán gastado todo el dinero en Conan McGregor y en los efectos visuales, pero bueno, la película es muy sencilla, hay acción, mucha acción mezclada con comedia, mucha música, es como música, hostias en la Roadhouse, en esa casa, no, en esa casa, en ese bar de carretera. Está esto ambientado ahí en los case estos, ¿no?, en los callos, y le da un toque como exótico, un toque tropical, donde tenemos a este protagonista que prácticamente se tira media película sin camiseta y marcando sus músculos, su enorme trabajo en el gimnasio. Mola ver a Conan McGregor, ya que la película tira de comedia, porque hay muchísima comedia, o sea, no es un producto, esto es de acción, serie y demás. No, yo creo que ya la película del 89 tenía comedia. Entonces aquí tenemos mucha comedia, esto de que da de hostias al grupo de moteros, o el grupo que vienen a tocar los cojones en el bar, y luego pues hay momentos chistosos, momentos cómicos, y tal, no tenemos como una tensión, un dramatismo, nada, no hay ni dramatismo, ni tensión. Parece que va a haber algo con el pasado protagonista, pero bueno, al final tampoco es nada del otro mundo lo que le había ocurrido, y lo que eso va a motivar en el desenlace. Tenemos un romance con el personaje Daniela Melchior, que tampoco aporta demasiado, nada más que ver esos entornos ahí, con lanchas y demás. Y eso es un producto, pues, para ver a Jake Gyllenhaal, para ver a Conan McGregor, un Conan McGregor desatado, desatado, haciendo el payaso, haciendo ahí... A mí me ha hecho gracia, o sea, si estás esperando el típico villano cabrón, una película seria y tal, no, pues la película es muy payasesca, o sea, tiene mucha comedia y ahí se mete de lleno con el más grego. Tiene una duración de dos horas un minuto, a veces puede resultar un poquito pesada, un poquito cansina, un poquito repetitiva, un poco televisiva también, con el villano este que está en la lancha, y sus coñas, y sus tonterías, es que no impone nada. Parece como que estás viendo un capítulo de estos del equipo, o una película, o los vigilantes de la playa, o algo así, secundarios malos, entornos... Pues ahí en la playa, medio de cachondeo... Entonces, no es una película que vaya a pasar a... Que yo no me la voy a... Yo si saliese en Blu-ray, no me la compraría. Es para verla... Si sois muy fans de Jake Gyllenhaal, si estáis aburridos, y poco más. Yo vi el tráiler, me esperaba... Al ver el tráiler y ver toda la acción que tenía, me esperaba un poco más, pero es sangrienta, es violenta, es descarnada en muchos momentos, pero vamos, que ni la del 89 fue una joya, ni esta es otra joya. A lo mejor esta incluso es mejor que la del 89, porque la del 89 era muy mejorable, porque si yo no la recuerdo, y he visto el tráiler, ahora acabo de ver el tráiler de la del 89, y he dicho, hostias, no me apetece ver esa película. Pero bueno, es que han pasado tantos años, que claro, hoy en día, pues las cosas se ven de otro color. Entonces, pero bueno, en los años 80, a finales de los años 80, ver a Patrick Suárez en camiseta con su melena, un tío de Dirty Dancing repartiendo hostias, o intentando ser un actor de acción, pero bueno, si queréis ver a un Patrick Suárez buenísimo en un papel de acción, mirad, Lilia Man Body o Point Break, que esa es la peluda, que también había ahí surferos, y un entorno también playero. Bueno, ¿qué nota le puedo poner yo a esta Roadhouse 2024? A ver, pues yo le voy a poner pues en torno a un 5,5, 5,5, así no le pondría mucha más nota a Roadhouse, sinceramente. La salva Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal, porque este actor, haga lo que haga, llena la pantalla, llena un producto, hombre, está ahí Doc Slimman, y el trabajo que hace con la cámara y tal, el movimiento, muy detrás de los personajes, girando alrededor de los personajes, la cámara como muy libre, jugando mucho con... es como un experimento o un... o como que Doc Slimman ha dicho, a ver, voy a hacer algo especial con la acción, voy a hacer algo especial con las geografías que nunca se haya hecho, y ya está. Pero luego el argumento pues es lo que es, tíos que van allí a dar por culo, porque hay un tipo que quiere hacerse con esos terrenos para construir otra cosa, y entonces lo típico, van allí a tocar las narices, este que es la hostia, que es un Terminator, que no hay quien lo pare, y tal, pues los va a ir echando, vuelven, los vuelve a echar, vuelven a venir con un poquito más de fuerza, los vuelve a echar, viene otro, se pelea con el otro, plim, 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 se estira el chicla a las dos horas, un minuto, y ya está. Lo interesante es eso, ver a Conor McGregor, ver las hostias, ver la última parte con las lanchas y todo aquello, y el despiporre, y poco más. Pero vamos, ya os digo que esta película no va a pasar a los anales de la historia del cine de acción. Lo dicho, yo le pongo un 5,5, por ahí anda la cosa, tiene cosas de 6,5 y tiene cosas de 4,5, 4, y entonces 5,5 y va a chutar, está bien, va a ver, bien, 5,5, 6, 5,5, 6, está bien, ya está, ya, de donde viene, poco se puede sacar. Así que nada, lo que no entiendo es por qué tiene tantos guionistas de esta película, porque cuenta aquí con más guionistas que pelos tengo yo en la cabeza. Muchísimos guionistas, por lo que he visto ya en Final Fantasy. Os mando un abrazo, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme vuestra opinión, os ha gustado, la habéis visto, os habéis suscrito a Amazon Prime, bueno, si compráis en Amazon, pues a lo mejor la habéis gratis, pero, a ver, una cosa interesante, es como hubiese sido esta película en los cines, hubiese recaudado, sin esos 15 millones, hubiese sido un producto peor, es que está muy justita la película, joder, no sé que hubiese hecho George Lehman, pero vamos, yo siempre apuesto por estrenar películas en el cine, es que se me quitan las ganas, sinceramente, ¿a qué altura estamos? Esta película se estrenó en Amazon Prime, pues no sé si hace un par de días y la he visto hoy, y a lo mejor la hubiese visto esta antes que Cazafantasmas, esta de El Imperio Helado, pero nos obligan a verlas aquí en la televisión o en un monitor o incluso en un proyector con lo bonito que es ir al cine y disfrutar de las películas en el cine, ¿cuántas películas se habrán estrenado a lo largo de este año y del año pasado en plataformas que yo me he perdido y seguro que son buenísimas? Pero es que no me da la gana, es que no me motiva ver películas en plataformas, a lo mejor a vosotros sí, pero a mí no. Mando un abrazo, dejadme vuestra opinión de esta Roadhouse y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Adiós. 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 ¡Gracias!